Va a haber una vuelta de agrupamiento, ¿verdad? El tífano va a sonar, vuelta de agrupamiento, venía el corredor de Perú, que tenía un pequeño problema en la máquina. Didier Cruz, ahora se fila Didier, el corredor está en su casa, en su territorio y conoce el velódromo y conoce la pista. Tífano va a sonar, vuelta de agrupamiento. Tífano va a sonar, vuelta de agrupamiento. Firme 18 corredores en la pista, van para la primera vuelta, hace parte la primera vuelta de agrupamiento de las vueltas finales. Fuego limpio muchachos para no tener accidentes, Dios mediante en la prueba, que es rápida. Un toque de un tubular, de una rueda con otro, puede costar alguna medalla. Es una carrera de fondo, resistencia. ¡Suscríbete al canal! 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 viene a controlar rápido ha sacado un puñadito de segundos unos metros viene ahora acercándose a la cabeza de carrera argentina a través de su corredor bautista nichéa de argentina ahora en la cabeza de carrera argentina nichéa tiene unos 20 metros de ventaja viene méxico creo que del grupo méxico chile paraguay el orden de momento acá viene la cabeza de carrera argentina méxico chile el grupo a 10 metros 20 metros ahora colombia tira del grupo con juan diego quintero campeón panamericano de la noche anterior persecución por equipos la cabeza de carrera méxico hace relevo con chile y argentina tercero viene el grupo a capturar por la parte baja brasil tira brasil del grupo y va a entrar el corredor de brasil a los tres de punta para conformar un cuarteto cuatro hombres en punta brasil cabeza viene el grupo a capturar pero brasil se mantiene arriba un poquitito menos de 30 vueltas para el final brasil cabeza de carrera mateus constantino medallista de ruta panamericano juvenil de san jose dos campos este año medallista de bronce constantino de brasil ahí está el medallista para americano en brasil ahora amplía la ventaja medio velódromo a 120 metros de ventaja en cabeza méxico ecuador chile perú ahí está el brasil una vuelta correcto atención si el corredor de brasil entra el grupo es una vuelta de ventaja intenta 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 entrar al grupo el corredor de brasil y la carrera lo correcto acá viene la cabeza de carrera brasil está hacer seguir la vuelta de ventaja el medallista para americano de sao josé dos campos este año en ruta alcanza aquí viene la cabeza de carrera ahora méxico colombia chile y argentina el corredor brasilero con una vuelta constantino dorsal 6 constantino de brasil con una vuelta de ventaja ahora viene colombia chile argentina paraguay el orden peralte de la parte sur se doblan van en la recta y van a invocar a a desembocar al peralte de la parte norte viene ahora cabeza de carrera trinidad y tobago luego viene colombia argentina van a faltar 20 vueltas para el final ecuador de la carrera mitad de recorrido vamos al ecuador de la carrera trinidad cabeza de carrera chile le sigue ecuador brasil con una vuelta de ventaja el medallista de bronce para americano mateos constantino ulala una caída del corredor brasilero que había sacado la vuelta de ventaja mateos constantino en la salida del peralte norte por dicha por dicha no ha pasado a mayores colombia chile méxico trinidad cabeza de carrera ahora viene perú se reincorpora el medallista para americano cabeza de carrera perú trinidad chile argentina atención corredor número 23 de perú abandonar la pista corredor 23 de perú cabeza de carrera colombia brasil ahora se reincorporó el corredor brasileño 23 por favor desalojar la pista didier cruz de perú por favor desalojar la pista gracias cabeza de carrera colombia chile argentina ecuador y brasil el orden 15 vueltas para el final viene la cabeza de carrera acá en la gran meta colombia con juan diego quintero gracias didier continúa cabeza de carrera colombia 40 metros de ventaja juan diego quintero el campeón de la persecución por equipo la noche anterior medallista de oro luego está méxico ecuador ahora viene brasil atacando mateus el hombre que cayó constantino viene con una fuerza ahora el corredor de brasil 20 metros para el corredor de colombia va a conectar dupla de punta ahora colombia brasil viene la cabeza de carrera ahí está mateus constantino el hombre que cayó y ahora se ha recuperado tremendamente el medallista para americano de bronce en san jose dos campos en brasil este año en la carrera de ruta constantino la verde y amarela viene constantino ahora brasil por delante nueve vueltas para el final y tiene una vuelta de ventaja la ventaja la tiene correcto el 5 si de acuerdo ferreira ferreira viene ferreira a intentar a ganar vuelta va a llegar ferreira va a llegar ferreira también de brasil los dos brasileños van a estar con una vuelta de ventaja eh va a llegar ferreira luca ferreira el 6 de momento brasil oro y plata a cinco vueltas van a franquear el último kilómetro si llegan a línea de meta así como está la situación el que gana el sprint de los dos brasileños en la medalla de oro gran actuación de brasil ahora eh y el bronce en el grupo se extracta del grupo cabeza de carrera chile viene chile cabeza de carrera el número 10 de chile camilo va a méxico ataca chile ahora y méxico medio kilómetro para el final dos vueltas para el final viene chile camilo camilo martí de chile brasil va a sonar borde bronce brasil atacando la distancia ahora marcel el corredor martí de chile cabeza de carrera intenta la medalla de bronce brasil tiene el oro y la plata viene colombia atacando está remontando el corredor de colombia por la parte externa de la pista hay discusión de la medalla de bronce 43 de colombia para el bronce juan manuel zapata el 5 medalla de oro brasil medalla de plata para brasil el 5 5 el 6 el 4 el 4 el 4 el 4 el 4 el 4 el 5 el 5 el 5 el 5 el 5 medalla de oro con una vuelta ganada de ventaja medalla de oro luca ferreira de brasil la medalla de plata para brasil el dorsal numero 6 mateos constantino y medalla de bronce para colombia juan manuel zapata lindo final aplauso para los muchachos ese juego limpio espectacular brasil oro y plata constantino y luca ferreira 5 duca ferreira duca ferreira 5 5 6 5 5